Alejandro Sanz cuenta con una carrera artística de más de dos décadas y tiene millones de seguidores. Sin embargo, el español ha llevado su vida personal con la mayor privacidad posible. Punto. Recientemente, sí, el cantautor compartió esta foto de sus hijos con el mensaje, el tesoro más valioso del mundo son tus recuerdos y nadie te los puede robar. Edit post.